Efecto multiplicador Un aumento en la demanda incrementará el producto nacional en una cantidad superior a la del impulso inicial. A esto se le conoce como el efecto multiplicador de Keynes. La causa fundamental de este postulado radica en que determinados componentes de la demanda agregada dependen del producto nacional. En el caso del consumo, este depende de la renta disponible. Es decir, que para que las familias puedan consumir bienes y servicios, se hace necesario que obtengan unos ingresos y en mayores ingresos, mayor consumo. O sea, que el nivel del consumo es proporcional al ingreso o renta disponible, ya que por cada incremento de un peso en la renta, el consumo aumentará en una parte proporcional de un peso. Y es proporcional porque hay la probabilidad de que no todo el peso se destine al consumo. A esto se le conoce como propensión marginal al consumo. A continuación presentaremos un ejemplo práctico. Supongamos que el Estado quiere reactivar la economía y por tal razón entrega unos subsidios a las familias por valor de un millón de pesos, lo cual dará un lugar a un incremento en la renta de las familias por valor de un millón de pesos. Para hacer frente a este aumento, la producción deberá aumentar de manera cíclica hasta que el aumento del producto y la renta sea mayor que el impulso inicial. Ahora veamos el ejemplo de forma simplificada. Tenemos un impulso inicial de un millón de pesos y una propensión al consumo del 80%. Así las cosas, la ecuación nos queda de esta manera. Ahora multiplicamos un millón por cinco. Este resultado nos indica que un aumento en la renta de las familias por valor de un millón de pesos puede dar lugar a un incremento en la producción total de cinco millones de pesos, en el que la primera familia consume 800 mil y ahorra 200 mil, la segunda consume 640 mil y ahorra 160 mil. Y así sucesivamente hasta cumplirse el ciclo total. En conclusión, esta situación permite al Estado para que, por intermedio de gasto público, incentiven el crecimiento económico y controle algunos ciclos de la economía. Gracias. 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 Gracias.